Unas copas sirva a cantinero Para entonarme y contar una historia La vileza que causa el dinero En los hombres que tienen de sobra En los años de 1800 Casi a fines del siglo pasado De gañanes servían mis abuelos En la hacienda de un rico hacendado Siendo joven bonita mi madre Con engaños la burlo el malvado Y después que yo vine a este mundo Ni su nombre me dio el desalmado Cuando supo mi abuelo el agravio A ese rico se fue a reclamarle Y el ingrato en vez de escucharlo A reatazos lo echó pa' la calle Fríos y hambres pasé yo en la infancia Mientras él en riquezas nadaba Él viviendo en la gran opulencia Pero a mí ni migajas me daba Dios eterno de su alma se apiade Y lo malo perdone a mi padre Porque yo no podré perdonarlo Aunque llevo en mi cuerpo su sangre Música 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 Música